Gracias. El reconocimiento que te hace hit este año precisamente es eso, el reconocimiento a tu trayectoria y haberte mantenido durante. Acá muchas veces, tal vez, hablando de Juan Luis, me acuerdo, alguna vez, pues al principio de mi carrera, me acuerdo, no sé, 2005, tal vez, con Temando Flores, que llegábamos acá a tocar. Hola, guapa. Hola. Bronce en familia. Bronce en familia. No lo trajimos de Miami, porque en Miami empezó a llover. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué acabas de hacer? Una entrevista con él. ¿Qué acabas de contar? Nuestra historia está el día de hoy. Y están hablando de que empiezan tormentas tropicales. Oh, my God. Miren a este club hermoso y no se lo pierdan por hit.tm. Oigan, estamos aquí en live desde B.E.A. para que vayan desde la cuenta de B.E.A. para que vayan desde la cuenta de B.E.A. Un Tacana es muy divertido. Me encanta. La calle no quiere meterse al mar La verdad sí se ve un poco extraña esta zona Yo quería meter mis pies Pero es que no veo arena, veo rocas Es que yo también veo La calle no quiere meter La calle no quiere meter La calle no quiere meter Mira, no se está sonriendo Comunidad toda lista en el país Oigan, charlemos como un Lizzie Gracias por ver el video Y no, tal vez O con el merengue Me paro y saco a calle Miren, esa pared no se vea bailar 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 ¡Suscríbete!